El equipo de fútbol Eureka 7, el grupo femenino turiasonense, perdió el domingo en el Polideportivo Municipal por 1-2 contra el club de fútbol femenino Zaragoza B. Fue un encuentro con un cuestionado arbitraje por parte de los dos conjuntos y las dos aficiones. Hemos empezado el partido un poco dormidos, pero poco a poco ya nos hemos ido metiendo un poco más en el partido. Hemos ido creando ocasiones de gol, una baja que teníamos importante que era la portera. No teníamos portera reserva, la teníamos que poner una chica, pero bueno, le hemos sacado adelante poco a poco. Aunque gol es injusto, es un gol injusto porque ha sido un fuera de juego clarísimo, pero bueno, son cosas del fútbol, cosas que pasan, pueden pasar siempre, los árbitros se equivocan. Pero aún así nos vamos con un buen sabor de boca a ver con el juego que hemos hecho al final, pero bueno, no se ha podido ganar, pero bueno. Las chicas del Eureka son quintas con 25 puntos y están teniendo una trayectoria positiva en la temporada. Hemos estado haciendo una buena temporada, hay equipos que son muy fuertes, los tres equipos de arriba son muy fuertes, pero vamos, estamos jugando bien y poco a poco salen las cosas. Está claro, poco a poco se van animando más chicas, se ve que antes veníamos 15, 16, ahora cada vez estamos ya 23 jugadoras y si quieras o no se nota. Vienen chicas de fuera que no tienen equipos cercanos. Por su parte el grupo de primera regional del Eureka no pudo disputar su partido en casa contra el Pedrola, ya que este club que era colista de la categoría se ha retirado de la competición. Pues bueno, nosotros sabíamos ya desde el lunes por la página web del Ayuntamiento de Pedrola que se retiraba, pero el comunicado de aceleración fue el jueves a las 8 de la tarde, con lo cual nos hemos tenido obligados a suspender el partido, lógicamente. Bueno, no viene mal también descansar, ¿no? No viene mal, pero en nuestro caso llevamos ahora una dinámica muy buena de ganar el partido, estamos en una buena racha. Entonces sí que digamos que vamos un poquito a decir ahora cómo comenzaremos, ya que la semana que viene también esta categoría descansa. Entonces son dos semanas de descanso, casi tres, y luego cuesta empezar de nuevo otra vez. El Eureka es quinto con 42 puntos. En la próxima jornada, que será ya el último fin de semana de marzo, juega en el campo del Santa Anastasia, donde intentará puntuar para seguir sumando en su lucha por la promoción. Pues la verdad es que estamos a tres puntos del tercer clasificado. Estamos ahí, vamos a luchar, intentar quedar lo más arriba posible, y si es posible, jugar la promoción. Ese es el objetivo que os marcasteis al principio de la temporada, y por eso peleáis cada día, ¿no? Luchar por el ascenso. Sí, ese era el objetivo de luchar por el ascenso. Ha habido circunstancias, ya sabes que en el fútbol dura mucho la temporada, pues no sé, el compromiso de todos falla alguna vez, y en este, no sé, en el fútbol tiene que ser el compromiso total toda la temporada, no puedes fallar un momento. En el momento en que fallas, pues, sí, se desequilibra la cosa y ya, pero bueno, hemos empezado otra vez, hemos cogido la marcha buena y esperamos estar a final de temporada y revaldo todo. En este mismo grupo de Primera Regional, decir que el Club Deportivo Novayas perdió en casa por 0-2 contra el Rayo Breano. Con la retirada del Pedrola, ahora el Novayas ocupa la última posición de la tabla. En la próxima jornada, los novalleros debían jugar en el campo del Pedrola, pero con su retirada, el partido se cuenta como victoria para los de la comarca por 0-3. En tercera nacional, empate a 0 en el nuevo luchan entre Egea y Sociedad Deportiva Tarazona. Pese al dominio demostrado por los turiasonenses, el marcador no se movió en un partido que estuvo condicionado por el fuerte viento. Los de David Navarro siguen segundos y la próxima semana reciben en casa al líder, el Real Zaragoza Deportivo Aragón.